Música Estoy de regreso con mi invitada que estoy muy feliz de tenerla aquí, esta gran actriz dominicana pero sobre todo esta gran mujer, este gran ser humano, Yudi Rodríguez al borde y ella me decía, estábamos conversando fuera de cámara que hubo una experiencia que la marcó y le enseñó que nada es nada y todo es todo Yudi cuéntame un poquito, eso que tú me estabas diciendo fuera del aire Mira, cuando tú pasas por situaciones que algunas personas le pueden poner como traumáticas, como etiquetarlas que para mí son más que eso, son lecciones que tú tienes que pasar vallas que tú tienes que brincar para entender cosas y hasta para ayudar a otros en un momento determinado tú te das cuenta que en la vida todo es todo y nada es nada a la vez yo no sé si tú entiendes lo que yo quiero decir con esa frase una de las razones por la cual cuando yo me subo en un escenario y yo soy lo más libre que yo puedo ser es porque yo entendí después de que yo sobreviví al cáncer, gracias no solo a Dios sino a un sinnúmero de gente que estuvo conmigo desde mi familia hasta amigos gente de una naturaleza pura yo entendí que la vida, primero se puede ir así de fácil porque yo enterré a demasiados amigos que estaban pasando por procesos también de esta enfermedad como yo y no pudieron sobrevivir a pesar de que lucharon o sea que también son guerreros, guerreros de la vida, el que lucha siempre va a ser un guerrero independientemente de cuál sea el resultado si usted lucha, usted es un guerrero y eso vale demasiado y eso se refleja en el corazón del otro del que te ve tú terminas inspirando y esos amigos que yo tuve que enterrar en ese momento más están vivos en mí se convirtieron en mi inspiración también para yo seguir luchando y para yo entender que la vida es frágil pero es hermosa y la vida está fundamentada en la libertad si tú no eres libre, si tú no eres tú no vale la pena vivir porque tú no vas a lograr la felicidad la felicidad no es una cosa total la felicidad es una cosa del día a día de decidir, hoy yo me voy a levantar hoy yo me voy a dar mi quimioterapia pero yo voy a sonreír yo le voy a dar la mano a alguien yo voy a abrazar a alguien y yo voy a seguir por más mal que me sienta Judith, ¿qué siente una niña porque eras una niña con 19, 20 años cuando le diagnostican cuando su vida está comenzando y más con toda la ilusión del mundo de la actuación que ya tú venías experimentando y te diagnostican un cáncer? Bueno, a ti te da un terror terrible porque en ese momento ya hace 9, 10 años de eso cuando decían cáncer era como que tú escuchabas muerte o sea, te vas a morir y entonces yo verle la cara a mis padres a mi mamá sobre todo eso fue más doloroso para mí porque ella en ese momento y lo es todavía era el gran empuje de mi vida como lo es mi hija también ahora y ahora la entiendo más porque ella sentía si yo sentía dolor ella lo sentía el doble y yo lo entiendo ahora ¿por qué? bueno, tú eres madre tú entiendes por qué entonces al yo ver eso yo me paralicé en un momento pero el hecho de que al mismo tiempo que había esa situación de dolor de confusión de que mañana te tenemos que hacer tal operación y pasado empezamos la quimio ¿dónde era tu cáncer? yo tenía linfoma Hodgkin y el mediastino en todo el pecho y el tumor creció tanto porque duramos un tiempo para poder dar con qué tipo de cáncer era que me alcanzó la vena cava superior lo que me dañó un poquito el pulmón y pasaron otras cositas o sea que físicamente fue muy tortuoso para mí físicamente hubo momentos que yo de verdad quería tirar la toalla literalmente yo lo decía mami ya déjame descansar y no te preocupes yo decía no te preocupes pero ya yo estoy cansada pero realmente cuando uno siente que tiene que tirar la toalla ahí es que uno tiene que levantarse y dar otro paso más ¿qué te levantas? el amor o sea el amor de la gente que me rodeaba en ese momento el amor de mis amigos yo digo mis amigos tanto de amigos de secundaria que estuvieron conmigo en ese momento que que sacaban todos los días sí y ya yo no estaba en el colegio yo estaba en la universidad pero esta gente que para mí son ángeles que me enviaron para darme ánimo para hacerme reír día a día iban a mi casa todos los días Dios mío o me llamaban todos los días aunque yo estuviera muriéndome o de mal humor y me animaban ver a mi mamá afanada aunque no hubiera dinero en ese momento y no sabíamos dónde lo íbamos a conseguir para darme el tratamiento mi mamá ver a mi mamá diciendo que no que Dios provee Dios provee mi papá también y por supuesto a los amigos que conocí en la Plaza de la Salud también luchando con mucho menos recursos que yo y con una actitud tan positiva y tan fuerte yo decía pero es que es que hay que seguir y un día uno de ellos me dijo tú tienes arte tú tienes algo especial tú tienes que estar viva entonces yo fui a ver una obra de teatro con mi peluquita me acuerdo se te cayó el cabello todo fui a ver una obra de teatro con mi peluquita puesta vi algo hermosísimo en la Máxima Viles Blonda cuando todavía estaba abierta y dije ok por eso yo tengo que seguir luchando yo necesito hacer sentir lo que ella me está haciendo sentir a mí a gente alrededor porque esto no curará la actuación no cura las enfermedades físicas no te quita el hambre pero te sana el alma y a partir de ahí yo entendí cuál era mi propósito en esta vida por eso cuando pasan cosas tan tontas como eso de que la gente se para y se va porque hay un desnudo de una mujer porque aquí hay mucha diferencia aquí todavía no hay equidad de género eso no es verdad eso no es verdad entonces cuando yo veo eso y veo la importancia que le estamos dando las cosas banales en las redes sociales en el medio las poses el no ser tú de verdad el no asumirte con tus cicatrices con tus marcas de vida de batalla porque esas son las marcas más bellas que hay las de batalla las marcas de amor entonces yo digo nos falta mucho y así nos vamos a evolucionar entonces yo soy libre cuando me subo a un escenario yo no le tengo miedo a nadie ni a nada cuando me subo a un escenario y es por una razón muy especial ¿por qué? porque yo sé que hay gente que cuando yo lo hago con tanta honestidad y con tanta fuerza por más que yo cuando yo doy que a veces siento que me quedo como vacía que eso nos pasa mucho a los actores que uno siente cuando se acaba la función que no le queda un chin de fuerza yo sé que el que está ahí sentado se levanta con toda esa energía ya sea con una sonrisa ya sea con una catarsis porque necesitaba llorar y no lo puede hacer en su día a día y sale sano de cosas que no pensó que se iba a sanar como te pasó a ti aquella vez en medio de tu proceso exactamente cuando una actriz o un actor en mi país o en otra parte del mundo logra hacer eso conmigo yo lo aplaudo nosotros debemos ser capaces de aplaudir la belleza en el otro eso es parte de la unión y eso hace que seamos más grandes todavía en tu caso Judith y vamos a una pausa y te dejo con esta pregunta cuando estás actuando que sé que lo haces con tanta pasión ¿cómo tú encuentras las emociones que vas a sacar en ese momento? ¿dónde escudriñas ese dolor o esa tristeza o esa alegría? vamos a la pausa estamos hablando con la mujer con la guerrera con la sobreviviente y con la actriz Judith Rodríguez al borde tan bella para que eso pase primero tú tienes que escudriñar mucho en ti ¿cómo fue sentarte en esa cama y tocarte a ti misma? tú tienes que ser el ser humano que más sabe de ti misma ¿cómo te afectó emocionalmente? she told me you'll never be alone ¡Oh, oh, oh!